El último fin de semana, Defensor La Bocana ganó la Copa Perú en un partido complicado ante Academia Cantolao y de paso sumó un nombre más a la lista de equipos norteños que disputarán la Copa Movistar 2016. La Bocana necesitó de 36 partidos para poder entregarle un nuevo título a Piura después de 16 años. Asimismo, en este año Comerciantes Unidos de Cutervo también logró el ascenso gracias a su título de segunda división. Ambos conjuntos se suman a Alianza Atlético de Suyano, César Vallejo de Trujillo, Juan Auris de Chiclayo y UTC de Cajamarca como los elencos que buscarán en 2016 dejar en alto el nombre de sus respectivas ciudades. De esta manera, de los 16 equipos que jugarán en la máxima categoría, ya son 6 de aquella región, lo que representa el 38% del total. Además, ya superan al número de equipos de Lima que con Alianza Lima, Universitario, Cristal Municipal y San Martín dejaron de ser la mayoría del torneo.